Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que no tiene nada que temer y se defenderá legalmente de la solicitud de juicio político que presentaron abogados en su contra ante el Poder Legislativo. Tras una denuncia presentada en contra del alcalde Roberto Gonzalo Flores Úñiga, la Hacienda Pública Municipal de Xochitlpec se encuentra en la mira por un posible detrimento económico y la presunta comisión del delito de defraudación fiscal. El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, confirmó que en Morelos se han registrado 12 casos por golpes de calor. Agregó que hasta el momento no se reporta ningún fallecimiento por esta causa. El gobierno de Cuernavaca, el cual encabeza José Luis Firostegui Salgado, continúa con el proceso de ordenamiento de la ciudad, tras realizar la instalación formal del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. El sector restaurantero manifestó preocupación por la falta de un dictamen técnico para conocer la causa de desprendimiento de losas de concreto de la Plaza de Armas. Además, solicitó a la Secretaría de Obras Públicas informar sobre trabajos de rehabilitación, costo y duración. En 15 días estará listo el dictamen de la rehabilitación de la Plaza de Armas Emiliano Zapata, la cual sufrió el levantamiento de la loza en semanas pasadas, declaró la titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, Sandra Naya Villegas. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los simpatizantes de Morena a evitar llevar porras a favor de las corcholatas durante el evento del 1 de julio en el Zócalo de la CDMX, pues dijo que este será para celebrar el triunfo de la transformación de México. La mañana de este miércoles se dio a conocer en redes sociales la muerte del reconocido periodista de radio y televisión Nino Canún, famoso por ser el conductor del programa ¿Y Usted qué opina? Al igual que millones de mexicanos, el cantante del momento, Peso Pluma, fue víctima de la delincuencia luego de que durante un evento masivo le robaron una costosa cadena de Spider-Man hecha exclusivamente para él. Esta es la información generada hasta el momento y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.